La candidata sin partido a la presidencia de México, Margarita Zavala, aseguró que reforzará la seguridad en el país con una inversión anual por 25 mil millones de pesos y agregó que también sacará a los policías de gobernación, donde dijo hoy en día están resguardados. Al asistir al foro Actúa 2018 del TEC de Monterrey, dijo que urgen políticas públicas integrales para el desarrollo de la nación. Recalcó que sí hay que combatir al crimen organizado, pero igual los actos de corrupción de los funcionarios, pero todo bajo un sistema integral. Indicó que este y pasados sexenios han ocultado y resguardado a policías en gobernación, en lugar de estar en áreas operativas y en las calles para el resguardo de la sociedad. Para Noticial.mx, Rodolfo García.